El Consejo Directivo Que el Consejo Directivo haya aprobado por unanimidad este reconocimiento y que haya tanta gente que se haya adherido al mismo me da la pauta de que los muchos años transcurridos en esta facultad no han sido en vano me da la tranquilidad de que algo de bueno habrán lo realizado en todo este tiempo para ser merecedor de tamaña distinción En este momento podría haber optado por un discurso de circunstancia centrado en mi agradecimiento por este emotivo acto pero siento la necesidad de ir un poco más allá Entre los presentes hay muchos que conocen mi actuación porque son en mayor o menor medida contemporáneos míos y compartimos espacios y actividades comunes pero también hay gente más joven o que no pertenece a este ámbito y que merece saber qué hice en esta casa para poder ser merecedor de este reconocimiento Por ello me voy a permitir hacer una breve reseña de los hechos más importantes de mi paso por esta facultad porque lo bueno o lo malo que haya hecho en esta casa representa en gran parte el éxito o el fracaso de mi vida profesional porque si bien tuve otras actividades tanto en el campo oficial como en el privado las mismas fueron cambiantes y poder ser discontinuas por el contrario mi vinculación con la facultad de ingeniería no ha tenido discontinuidad en esta breve reseña que voy a hacer no pretendo hacer un repaso de mi currículum ni repetir lo que ya se ha dicho más bien quiero hacer conocer cuál fue el sentido que le di a mi actividad en cada etapa cuáles fueron los valores que privilegié en cada casa quizás algunas de las ideas que pondré puedan servir de referencia para algunos jóvenes que me escuchan mi historia en esta facultad de ingeniería en realidad arranca mucho antes de mi vinculación tres laborales en realidad se inicia en el año 1961 cuando ingresé como alumno en la entonces facultad de ingeniería vivienda y planeamiento en estos años comencé a forjar el norte de mi vida universitaria basada en el cumplimiento del deber de estudiar el apoyo franco y sincero a los compañeros el respeto a los profesores y demás miembros de la comunidad universitaria en esta etapa ya tuve mi primera experiencia docente como ayudante alumno del recordado profesor Maranguri una vez recibido casi sin transición inicié la carrera docente que se prolonga hasta hoy pasando por todos los niveles jerárquicos ¿en qué se basó mi actividad docente? ¿cuáles fueron los principios que privilegié? ¿cuáles los objetivos? en primer lugar reconocer claramente que el objeto y razón de ser de nuestra existencia es el alumno sin alumno no existiríamos los profesores tampoco existiría la universidad por ello traté siempre de estar cerca de ellos conocer y comprender sus problemas y sus limitaciones ser flexible sin ser facilista transmitirme los conocimientos sin egoísmos aconsejarlos tratar de formarlos como personas y como futuros profesionales estas son premisas que siempre trato de transmitir a los docentes que se forman conmigo la otra actividad que ocupó y ocupa gran parte de mi labor universitaria es la gestión si bien mis actividades de gestión fueron múltiples y variadas son dos las más trascendentes y provocadas en primer término el desempeño de la Secretaría Académica cargo ejercido durante 22 años como ya mencionó en esta función traté de mantener mi relación con los alumnos en mi relación con los alumnos la misma actitud que la empleada como docente como docente privilegiando los mismos principios los mismos valores los que en su mayoría también resultaron válidos para guiar la relación con los otros grandes actores del ámbito académico los docentes en esta etapa también conté con la invalorable colaboración de los agentes no docentes con quienes siempre mantuve una cordial relación reconociendo su fundamental aporte a la labor académica siempre recuerdo mi primer periodo como Secretario Académico cumplido entre los años 1976 y 1986 un momento difícil donde era necesario conciliar las propias convicciones con un escenario poco apto para su aplicación paradójicamente una de mis mayores satisfacciones personales proviene de esa época en el inicio de la etapa de normalización en 1984 en la primera sesión del Consejo Normalizador se trataba mi renuncia mi renuncia al cargo de Secretario era un momento en el cual la situación era muy difícil para todos quienes habían sido funcionarios universitarios en la etapa anterior sobre todo había una gran reacción estudiantil recuerdo que yo esperé en mi oficina un resultado que consideraba cantado el recano normalizador Jorge Guinea me había adelantado que si bien él quería mi continuidad en este caso no habría votación él se había comprometido a que si había una sola objeción la renuncia sería aceptada al cabo de un cierto tiempo apareció en la oficina el presidente del centro de estudiantes que también era consejero y con gesto serio me dijo ingeniero en nombre del consejo le pido responda a esta pregunta y después de una larga pausa manteniendo el suspenso continuó diciendo ingeniero ¿cuándo comemos el asado? porque tenemos que festejar que ha sido ratificado por unanimidad en el cargo no se imaginan la inmensa alegría que esto me produjo no por el cargo antiguo pues incluso ya lo tenía asumido que tendría que dejar era por el hecho de que me demostraba a mí mismo que a pesar de las circunstancias del entorno había sabido desempeñarme sin apartarme de los valores que siempre privilegié sin dejarme seducir por la posibilidad que había tenido de hacer surgir la suburbia que muchas veces aflora en estas circunstancias y mi actitud había sido reconocida por los principales interesados que eran los estudiantes por último la otra actividad de gestión que siempre recordaría la dirección del departamento de hidráulica que ejerció en forma continuada desde 1985 y en este periodo el departamento creció hasta convertirse en una referencia académica y científica que trascendió en muchos aspectos del ámbito regional ¿qué hice yo para lograrlo? nada especial yo básicamente no soy un científico solo logré y creo que solo traté y creo que logré armar un grupo humano idóneo unido y solidario apoyé su desarrollo individual y colectivo y después lo dejé hacer siempre privilegié el trato a las personas porque son las que hacen crecer las instituciones hoy los resultados están a la vista como podré deducirle todo lo que dije hasta ahora siempre consideré a las personas como al centro de mi labor sean estudiantes docentes investigadores no docentes y creo que los resultados me demuestran que los tuve equivocada bien señor ya ha sido bastante exceso pero estas cosas quería decirles que era esta oportunidad solo me resta testimonial muy profundo agradecimiento a quienes hicieron posible este momento a mis compañeros del departamento de hidráulica que propiciaron la iniciativa al consejo directivo con el decano al frente que la aprobó a todos los presentes y muchos ausentes que me hicieron ligar su acompañamiento y de manera muy especial a mi familia que me dio siempre el soporte espiritual necesario para poder actuar con la serenidad que la función requiere a todos muchísimas gracias aplausos aplausos